Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Virgo, uno de los signos que más me apoya, que más está conmigo con todos los vídeos que yo subo semana tras semana y mes tras mes y apoyándome con todo lo que tiene que ser consultas, lecturas, trabajos y rituales. Muchísimas gracias por tanto amor, por tanto cariño. Este es el vídeo para el año 2020. Yo espero que ustedes disfruten esta lectura, que les resuene. Y bueno, para las personas que no están suscritas a mi canal y que me oyen por primera vez, si usted le gusta lo que usted va a oír, si usted le resuena esta lectura, por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas que no pueden pagar este tipo de lecturas se beneficien. Otra cosa que les quiero decir es que recórrense que estas lecturas son generales, no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo, pero sí en su gran mayoría. Otra cosa que les quiero decir es que este vídeo, bueno, lo estoy grabando en el 2019. Si ustedes lo están oyendo en el 2019, yo solamente voy a estar atendiendo hasta diciembre 20 del 2019 y en enero, los que lo oyen en enero, me voy a estar reintegrando el 4 o el 5 de enero. Así que si usted quiere una consulta en el 2019, contácteme antes del 20 de diciembre del 2019 y si la quiere en enero del 2020, contácteme luego del 4 o el 5 de enero. Bueno, otra cosa que les quería decir es que yo les deseo lo mejor, les deseo que el 2020 sea el mejor año de su vida, les deseo que todas las cosas buenas le lleguen a usted a su vida, todas las bendiciones a usted y a su familia, ¿ok? Así que esos son los deseos míos para usted y los suyos y yo espero que así sea, ¿ok? Para usted y para todos los signos, pero bueno, este es el signo, es el vídeo de Virgo. Bueno, vamos a ver, entonces, mis espíritus que no sé yo sino ustedes, por favor, devuelenme el futuro para mis queridos virgonianos y virgonianas. Bueno, aquí está saliendo que una persona de cáncer o una persona de escorpión viene a su vida. Aquí está saliendo que esta persona le puede abrir muchos caminos, pero puede ser que esté destinada o destinado en el amor. Aquí está saliendo que usted va a tener dos oportunidades bastante grandes en su vida, pero principalmente en el amor. Aquí está saliendo como le dije, una persona de cáncer o de escorpión y también está saliendo con seguridad una de escorpión, ¿ok? Van a tener dos oportunidades maravillosas de ustedes encontrar el amor. De un amor que ustedes tenían mucho tiempo esperando, ¿ok? Aquí está saliendo que cosas que ustedes tenían en su mente, sueños, se hacen realidad por personas del signo de cáncer y por personas del signo de escorpión. Aquí está saliendo el número 5, aquí está saliendo el 11, aquí está saliendo el 2. Vamos a ver qué más está saliendo. Aquí está saliendo que ustedes van a tener mucha abundancia y mucha prosperidad. Van a tener a manos llenas abundancia y prosperidad y eso va a despertar muchas envidias y muchos celos, principalmente en los trabajos. Aquí está saliendo el número 16. Para alguno de mis queridos virgos, personas que se alejaron se van a volver a acercar. Aquí está saliendo muchas oportunidades con el día 6 y con el mes 6. Yo les diría a ustedes que ustedes van a recibir 6 bendiciones muy grandes en este año 2020. Aquí está saliendo una llamada que les va a cambiar la vida a ustedes. Aquí está saliendo que ustedes van a estar muy fantasiosos o muy fantasiosas. Aquí está saliendo el número 1 bastante claro que pueden combinarlo con el 0. O sea, lo pueden jugar como el 1, el 01, el 10 y así sucesivamente. Yo les diría que hasta el 11. Aquí se ven caminos abiertos. Aquí se ven que tienen que tener bastante cuidado con sus competidores. Cuídense mucho de su salud porque se pueden estar sintiendo muy agotadas o agotados. Regalos románticos como flores, chocolates. Aquí se ve que personas van a estar corriendo atrás de usted independientemente de que usted tenga pareja o no tenga pareja. Caminos abiertos, pero cuídense mucho con caídas. Torceduras en los pies, accidentes relacionados con todo lo que tienen que ver los pies. Lo pueden estar poniendo ustedes un poquito en descanso y en cama. También ustedes pueden estar enterándose de una persona de su familia que no va a estar como muy bien de salud y ustedes pueden irla a visitar o irlo a visitar. Aquí está saliendo que la sexualidad va a estar bastante activada para el año 2020. Aquí yo estoy viendo que ustedes pueden conocer a personas y pueden empezar a tener relaciones sexuales como bastante rápido. Yo les diría que van a haber muchos flechazos para mis queridos virgonianos y virgonianas. Yo les diría que van a tener situaciones legales. Aquí está saliendo mucha cama de amor, mucha cama de pasión. Aquí está saliendo que personas nuevas llegan a su vida para abrirle los caminos y para atraerle muy buena suerte. Hechos curiosos con animalitos exóticos como caballitos de mar. También yo les diría que ustedes van a tener hechos curiosos con ángeles y con todo lo que tiene que ver figuras espirituales que ustedes la pueden estar viendo o la pueden estar sintiendo. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Aquí está saliendo que ustedes pueden tener algo que ver con alguien de Inglaterra o pueden viajar a ese país. Aquí yo estoy viendo que van a tener un hecho curioso con un soldado como esos soldados que están custodiando el palacio de Buckingham. Creo que sí que así es que se llama el palacio real que está en Inglaterra. Aquí estoy viendo esa persona con su sombrero. También veo que le puede llegar un amor que trabaje en todo lo que tiene que ver este tipo de cosas. Pero también le pueden llegar amores que sean chefs o que utilicen en su trabajo sombreros completamente largos para cubrirse con todo lo que tiene que ver su cabeza y protegerse. Aquí yo estoy viendo que muchos de mis queridos Virgo se van a mudar, se van a cambiar de trabajo, pero también se van a cambiar de casa y de ciudad. Aquí veo que a su vida viene una persona de muy lejos de letra A, que también puede ser que regrese de su pasado, pero más la veo como una persona nueva. Aquí le está saliendo el número 57. Para el mes 5 y para el mes 7, principalmente, por favor, se me cuidan de todo lo que tiene que ver salud. Ustedes la verdad es que pueden llegar a tener problemas con los riñones para el mes 7. Lo estoy viendo sumamente claro aquí. Estoy viendo los riñones que le pueden estar dando cálculos y todo ese tipo de cosas, dolores, infecciones, hacia el mes 7. Aquí está saliendo que ustedes definitivamente se van a enterar del fallecimiento de alguien en este año. Aquí está saliendo que ustedes también van a viajar en avión en este año. Está saliendo que se tienen que tener cuidado con su circulación y con la pesadez de las piernas o dolores de las piernas porque se van a sentir muy, pero muy pesados. Aquí está saliendo el número 5, aquí está saliendo el número 11 y el número 12. Esos tres meses, perdón, van a ser muy positivos para ustedes. Yo les diría que ustedes van a tener mucha, pero mucha victoria con todo lo que tiene que ver con esos meses. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Aquí está saliendo el número 75, aquí está saliendo el número 16 y el 68. Recuerden que los números que mis espíritus dan salen a través de todas partes del mundo y así ustedes me lo han hecho saber. Muchas personas me escriben que se ganan bastante dinero y yo la verdad eso me hace muy feliz. Aquí está saliendo que en su vida le puede llegar una persona del país de Italia o usted puede estar viajando y conociendo a Italia en este año 2020. Aquí está bastante claro este país. Aquí está definitivamente que usted algo va a vivir con ese país. Yo les diría que alguien del signo de Pisces le puede estar llegando y puede estar relacionada con ese país de Italia. Aquí veo que ustedes van a tener múltiples oportunidades en el amor. Veo que van a tener más de dos o tres pretendientes. Aquí estoy viendo que muchos se van a estar inscribiendo en un gimnasio para levantar pesas, tonificar o mejorar todo lo que tiene que ver su salud. Aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con los ojos y tienen que descansar bastante. Aquí está saliendo que tienen que cerrar ciclos para que ustedes no anden llorando por lo que ya no se puede resolver. Aquí está saliendo que personas de Sagitario le llegan. Aquí está saliendo que ustedes se van a sorprender porque pueden ser que personas lo estén acusando de cosas que no son reales. Así que cuídense mucho con las personas que no son positivas. Vamos a ver. Mis espíritus, por favor, que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme todo lo que viene para Virgo en el 2020. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del maravilloso tarot de Marsella. Vamos a ver. Bueno, aquí está saliendo que ustedes les viene un dinero por algo legal. Aquí está saliendo que ustedes definitivamente luego de un periodo de problemas legales. Vamos a suponer que usted estaba pasando por un litigio, que usted estaba pasando por un juicio, que estaba esperando un child support de un ex o de una ex. Vamos a suponer que usted estaba esperando una, cómo les digo, como una indemnización o usted estaba esperando una liquidación de una compañía. Eso viene para este año 2020. Vamos a ver qué dicen mis espíritus. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Mudanzas. Mudanzas que van a ser muy positivas. Aquí está saliendo que luego de un tiempo que usted ya no se sentía bien en un trabajo o en un vecindario o en un país, usted se muda. Tienen que tener bastante cuidado con todo lo que tiene que ver separaciones. Aquí está saliendo que para la mayoría de mis queridos Virgos pueden llegar a separarse, pero al mismo tiempo veo que pueden recibir un dinero por una separación. Así que si usted ya se estaba separando para el 2019, cuente con que la división de bienes de su matrimonio ya se va a hacer para el 2020. Aquí está saliendo un triunfo económico. Aquí está saliendo dobles de ingresos para todo lo que tiene que ver su casa. Si usted se va a mudar, la verdad es que eso le va a venir muy bien. Aquí está saliendo que a través de baños y a través de magia, usted va a conseguir amores nuevos. Aquí yo estoy viendo que amores del extranjero vienen. Nuevos amores, pero también si usted conocía a un extranjero o una extranjera, definitivamente esta persona se va a acercar en este año 2020 para una relación o para expresarle todo lo que siente por usted. Así que yo veo personas de cabello claro, veo personas del elemento de agua que llegan a su vida de otros países y de otras tierras. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Vamos a recoger. Otra cosa que mis espíritus me están diciendo es que ustedes van a conocer el amor por situaciones sociales que pueden ser reuniones sociales que se hagan incluso hasta en sus mismas casas. Vamos a ver virgo, 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 sol, luna y ascendente para el 2020. Bueno, aquí está saliendo un dinero de nuevo que viene por una situación legal. San Miguel Arcángel le va a estar abriendo los caminos económicos a ustedes también. Ok, vamos a ver qué dicen mis espíritus para mis queridos virgoñanos y virgoñanas. Cuidado con chismes y con habladurías, con falsedades. Personas de agua llegan a su vida. Estas personas se la van a poner sus protecciones espirituales femeninas. Aquí está saliendo que dinero llega, dinero entra. Para las personas que se querían mudar, definitivamente se van a mudar. Firmas de contratos muy pero muy positivos. Ventas de inmuebles, ventas de casas, ventas de negocios. Todo lo que tiene que ver por firma, ustedes lo van a lograr. Si estaban esperando una manutención, si estaban esperando un divorcio, eso va a venir. Mírenlo aquí. Y va a ser con muy buena abundancia y muy buena economía. De igual manera, para todos mis queridos virgos que estaban pasando por un momento negativo relacionado con situaciones legales, sale que esto se va a resolver en este año 2020. Así que enhorabuena. Yo la verdad que les deseo lo mejor. Personas también que querían tomar un préstamo lo van a tomar y va a ser muy positivo. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de rider. Virgo, 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 sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Bueno, aquí está saliendo que definitivamente todo lo que tiene que ver con leyes va a estar muy pero muy activo en este año 2020 para ustedes. Para las personas que no tienen conflictos legales, por favor, cuídense de eso. Un dinero que entra después de mucho sufrimiento. Veo que todo lo que está relacionado con justicia está activo. Vuelvo y lo veo. Aquí está saliendo que ustedes van a tener un triunfo luego de muchas lágrimas y de mucha competencia en el ámbito legal. Ok. Hay personas que tenían un litigio, un juicio, definitivamente lo ganan en su gran mayoría. Aquí está saliendo que ya le ofrecen un dinero para que todo esto se acabe. También para las personas que le debían child support o bueno, le debían pensión alimenticia. Así se dice en español. Se lo van a estar dando. Vamos a ver. Aquí se ven celebraciones. Aquí se ven nuevas personas del elemento de tierra que llegan a su vida. Personas que han sufrido mucho pero le van a estar ofreciendo todo lo que tiene que ver su amor. Tienen que tener bastante cuidado con chismes, con habladurías y sobre todo con envidias en el trabajo. Cuídense mucho. Pueden cambiar de trabajo. Pueden estar cambiando de casa y de vecindario. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras? Virgo, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas precisamente sale esto. Mucha falsedad. Personas que quieren traicionarlos por su buena fortuna, por envidia. Cuídense mucho de los envidiosos en este año 2020 y siempre. Aquí está saliendo nuevamente que ustedes se van a sentir muy pero muy pesados, perdón, de las piernas. Aquí está saliendo que ustedes van a estar haciendo uso de las terapias alternativas como son flores de Bach, como son meditaciones para ustedes contrarrestar todo lo que tienen que ver las energías estancadas ocasionadas por la envidia. Se van a abrir caminos, se le ven caminos abiertos, se ven muchas limpiezas espirituales, se ve el final de un ciclo de algo que lo estaba atormentando mucho y por fin viene la prosperidad. Para las personas que no tenían la prosperidad activada, el 2020 definitivamente lo van a lograr. Recuerden que todo esto va a ser a través de meditaciones, de magia y de todo lo que usted se pueda valer espiritualmente y energéticamente para usted lograr sus sueños. Vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de Los Ángeles para mis queridos Virgo, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aurora. En este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será su inspiración. Sagna. Estás protegido contra toda clase de peligros, lo peor ya quedó atrás y te pido que te relajes y te sientas seguro. Azure. El resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe y no fuerces las cosas para que sucedan. Sonia. Te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz, en paz y te quiero mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Rochelle. Como honra, si sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llega a ti. Paciencia. Es tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Celeste. Un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Careza. Estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos. Vamos a ver el día y el mes dorado. Va a ser el 4. Los días 4 de cada mes y el mes 4. Vamos a ver el día y el mes más positivo. Los días y el mes más positivo. Va a ser días 2 y mes 2. Los números de la suerte van a ser el 3 y el 6. Los signos más compatibles van a ser Leo y Acuario. Y los menos compatibles van a ser Cáncer y Libra. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna y Ascendente para el maravilloso año del 2020. Yo les deseo lo mejor. Les deseo con toda mi alma y con todo mi corazón que el 2020 sea el año mejor de su vida. Yo les deseo que todas las bendiciones posibles lleguen a su vida. Todas las bendiciones que sean posibles para un ser humano lleguen a su vida y a la vida de los demás y de sus seres queridos. Y muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, por sus bendiciones y por apoyarme semana tras semana. Les deseo lo mejor. Lo mejor está por venir y cuídense mucho. Bye, bye.